Another hot joy, another hot joy Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, sabe de mi why Pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo porque está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de ti Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Bebes te das la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella Conmigo ella no quiere bailar He hecho de todo pero de verdad no sé Conmigo ella no quiere bailar Joey Montana Freddy Back to the roots Conmigo ella no quiere bailar